Continuamos con la historia de Nancy. Tengo ocho meses solamente viviendo aquí en los Estados Unidos. Porque yo vivía en Ixtapaluca, Estado de México. Y tuve la gran suerte de que me agarró la pandemia y no he podido encontrar trabajo de lo que es cantar. Así que no me quedó de otra más que usar otro de mis talentos, que es pintar. Y empecé a hacer pinturas como esa que está ahí para poderlas vender en internet y poder tener un poco de dinero para sostener a mi hija y a mí. ¿Estás casada? Divorciada. ¿Entonces eres artista? Mira, pintas, cantas y te divorcias. Ya vi. Como yo quería quedarme con la custodia de mi hija, tomé la decisión con el que era mi esposo. Entonces así que hicimos un acuerdo en el que yo le dejé completamente todo con la condición de que él me daría la custodia de mi hija. Así que debido a eso, pues me quedé literalmente en la calle. Y me vine aquí a los Estados Unidos para probar suerte en lo que es la música. Yo sé que a mi lado tú te sientes, pero mucho, muy feliz. Y sé que al decirte que soy pobre no vuelves a sonreír. ¿Qué va, qué va, qué va, qué va? Yo quisiera tener todo y ponerlo a tus pies. Pero yo nací pobre y es por eso que no me puedes querer. No tengo dinero ni nada que dar. Lo único que tengo es amor para amar. Si así tú me quieres te puedo querer. Pero si no puedes, ni modo que hacer. La verdad es la primera que he visto como que le veo que sí la hace. Pues dinero no tienes, pero talento sí, ¿eh? Me mataste mi segmento porque yo como eres pintora te voy a decir, pues ¿por qué no te pintas del escenario? Pero pues como cantaste bien. Oigan, les puedo decir algo, perdón. A ver, échale. Veo que les gustó mucho, ¿verdad? ¿Cómo cantó? Sí. Parte del desafío de esta temporada es que cada participante que avance se tiene que sacar una foto para promocionar que está aquí. Y eso será juzgado en la próxima ronda. Así que tienes que encontrar un lugar en todo el estudio que promocione que estás aquí en el programa y se va a juzgar hasta lo que pones abajo, el background. O sea, todo se va a juzgar. Así que te deseo mucha suerte. Muchas gracias. Entonces, le dan los cuatro pases a Nancy. Estás bonita, cantas bonito, tienes una energía muy padre, cantas con tu estilo. Yo sí te doy el pase. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Te vas con los cuatro pases a Nancy. Muchísimas gracias a todos. Hasta ahorita la mejor cantante ha sido una voz femenina, chicos. ¡Yay! ¡Wow! Sí, tiene todo. ¡Dale, mana! Tequilita para festejar, ¿no? Ya que estamos cambiando como el estilo de Tengo Talento. Ya no tomo tequila en los días. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!